Hola amigos, hoy vamos a presentaros algo excepcional. Aquí el Dr. Robotnik pirateando el canal Pirata SEGA. Este es un mensaje para todos los habitantes del planeta. Hace meses que ando buscando a ese maldito puerco spin. ¡Al que se la tengo jurada! Fijaos en él. Es azul y endiabladamente rápido. Su nombre es Sonic. Si alguien le ve, será mejor que le dé este recado. ¡Da la cara, Sonic! De lo contrario. Todos los animales pagarán el pato. Esto es solo una pequeña muestra de mi poder. ¡Tiembla, Sonic! Esta vez caerás con las zapatillas puestas. Sonic en paradero desconocido. Robotnik le desafía. Solo Sonic puede salvarnos. Entre todos debemos encontrarle. ¡El mundo se ha vuelto loco! ¡Es el caos! Desde esta pantalla hacemos un llamamiento desesperado a todo aquel que conozca el paradero de Sonic. Si alguien le ve, llame a este número. Solo con su ayuda el mundo volverá a ser el mismo. ¡Sonic vuelve! Mientras tanto, en Green Hill... ¡Atención! ¡Nuestra unidad móvil ha detectado algo! ¡Sí! ¡Es él! ¡El gran Sonic! ¡Ha vuelto! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien nervioso! ¡Es el primer premio! ¡No te voy! ¡No te voy! Señoras y señores Chicos y chicas Estamos ante un momento histórico La aventura definitiva ha comenzado Vuelve el gran héroe El incomparable El auténtico El irrepetible Llega Sonic 3 Tres veces más rápido Tres veces más fuerte Tres veces más sorprendente Tres veces más Sonic Sonic 3 El juego que volverá a marcar una época Y avivará la leyenda del personaje más premiado y admirado en la historia de los videojuegos Todo un número uno en acción Para que estalle la diversión Exagera ¿Mejor que Sonic 2? ¡Imposible! Vale, vale, la duda es lógica ¿Es posible un juego mejor que los dos Sonics anteriores? Para que se te vaya aclarando la mollera Ahí van esos datos Como recordarás, en los dos primeros Sonic Los poderes se limitaban a las zapatillas Turbo Barrera temporal Y la invulnerabilidad Y la invulnerabilidad Pues bien, en Sonic 3 añádeme esto Burbuja de supervivencia Con ella no hay lugares prohibidos para Sonic Burbuja y man Los valiosos anillos volarán hacia ti Pasemos al ataque Al circular aéreo y circular Turbo de Sonic 1 y Sonic 2 Incorpórale dos más a tu repertorio Circular aéreo doble El doble de mortífero Bola de fuego A ver, ¿quién te para los pies ahora? ¿Recuerdas el clásico looping vertical de los primeros Sonics? Pues agárrate fuerte, no sea que te mares con los nuevos giros ¡Aaah! Si tienes vértigo, esto no es para ti Los scrolls de profundidad son punto y aparte En Sonic 1 y Sonic 2 tenían más de nueve planos En Sonic 3, más de doce Y nuevos planos de scroll dimensional superpuesto ¡Aaah! Para caerte de espaldas En cuanto a los personajes, Sonic y Tails que ya conociste en la segunda parte del juego Cuentan ahora con un tercer invitado tan peculiar Como enigmático Knuckles Un rastafari misterioso que nunca sabes de qué va Sonic Tails o Knuckles ¿Con cuál te quedas? Y si quieres dos jugadores, la imagen será impecable ¿Cómo lo ves? Además, los modos de juego son una primicia en Sonic 3 Grand Prix Match Race Time Attack ¡Tú mandas! ¿Será por sorpresas? No te faltarán en Sonic 3 Y en especial, una alucinante Las enloquecidas zonas de bonus con giros Regiros y más giros en 3D Y Zoom incorporado Espectacular Sonic 3 Quédate con este número porque muy pronto lo invadirá todo Es la fiebre del 3 Muy pronto no habrá dos sin tres Ni uno sin tres Sonic 3 El juego que te hará olvidar lo que has vivido hasta ahora de tu héroe favorito Emociones sin fin en seis trepidantes fases que te dejarán boquiabierto Angel Island Si quieres ser el rey de la jungla, tendrás que hacer de Tarzan Lucha contra artefactos infernales y huye del fuego La cosa está que arde Hidrosiri Déjate llevar por la corriente Sumérgete en las profundidades de la acción y... ¡Avanza toda elf! Te va a dejar sin respiración Marvel Garden A través de los gráficos más asombrosos que hayas visto, todo irá cuesta abajo para ti ¡Cuidado! Más duro será el ascenso Carnival Night Una experiencia frenética en las alturas de una maquiavélica feria Se te va a hacer de noche Ice Camp ¿Quieres una pista? Aquí la tienes Lánzate por ella hacia el submundo de una caverna glaciar No te confíes Un patinazo puede helarte la sangre Launch Base Atrapado en un laberinto metálico, busca la salida en un desconcertante entramado de ascensores ¿Subes o bajas? Enfréntate a otro jugador Compite con Tails o con Knuckles en una desenfrenada carrera contra el tiempo Es el modo versus Y si vas de campeón de campeones puede que llegues a ser Super Sonic Nada ni nadie podrá detenerte Serás indestructible Ya lo has visto No puedes quedarte sin Sonic 3 Resérvatelo y consigue tu regalo Ve a tu tienda con el cupón que hay en el anuncio de Sonic 3 en tus revistas favoritas Y ya nadie podrá quitártelo Nunca nadie fue tan admirado en tan poco tiempo El mito ha renacido Esta vez Robotnik se enfrenta al mejor Sonic de todos los tiempos Tendrá que rendirse a tus pies ¡Maldito sea Sonic! Sonic 3 Todo un número uno ¡Venga!